Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 y un nuevo escándalo se ha levantado en Perú. Investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros del Callao como resultado de una operación encontraron 423 mil dólares en la casa del jefe de área de importaciones de aduanas de Perú, Lisando Pérez Coila. Los agentes también realizaron un allanamiento en la sede de la empresa América Empor EIRL, propiedad de la empresaria Yolanda Jaumán Aquipucho, donde las autoridades lograron la incautación de 9 millones de soles y 534 mil dólares relacionados con el mismo caso. La Fiscalía aseguró que todo el dinero incautado ha sido internado en el Banco de la Nación, donde permanecerá mientras duren las investigaciones fiscales en contra de 5 funcionarios aduaneros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, 8 despachadores de agencias de aduanas y 19 empresarios importadores integrantes de una presunta red criminal dedicada al fraude tributario. Al término de la diligencia de contabilización del dinero, la Fiscalía especializada en delitos aduaneros del Callao incautó 9 millones 238 mil 900 soles y 534 mil dólares dentro del local de la empresa American Import, propiedad de Yolanda Jaumán Aquipucho, así lo aseguró el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. Desde la madrugada del viernes 4 de noviembre ya han sido detenidas 26 personas en Lima y otras regiones de Perú, incluidos funcionarios del SUNAT y empresarios y también se han registrado 32 inmuebles. La fiscal provincial de la Fiscalía especializada de delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual del Callao, Lucía Lizana Segama, aseguró en declaraciones a la radio RPP que se trata de 32 integrantes. Entre ellos hay 5 funcionarios aduaneros, 8 comisionistas o despachadores de agencias de aduanas y 19 importadores, entre ellos 5 de nacionalidad china y 14 de nacionalidad peruana. Los que han pasado a detención han sido los 5 funcionarios aduaneros. La red criminal recurre a dos modalidades para cometer los hechos ilícitos, dejar de pagar tributos, es decir evadir el fisco bajo una lista de importadores a los cuales se les exoneraba el pago de tributos y que a algunas empresas se les ajustaba el valor a pagar de acuerdo al pacto que hacían con un arreglo monetario de por medio. Lo que se les imputa es el delito de apropiación de rentas de aduanas con circunstancias agravantes. El hecho delictivo que venimos investigando es básicamente la exoneración del pago de tributos a una determinada lista de empresas y ajustarles el valor para subvalar su mercancía, básicamente textiles. Ha relatado con la agravante de la participación de una organización criminal y la participación de funcionarios aduaneros. Otra de las capturadas en el operativo es Ivonne Valverde, supervisora del despacho de aduanas. También las autoridades hicieron lo mismo con Freddy Aguilar Anaya, jefe de la división de importaciones de aduanas del SUNAT, quienes según la investigación facilitaba el no pago de aranceles por parte de los importadores. El director de la policía fiscal, el general José Ludeña, aseguró que la empresaria implicada es una importadora que estaría involucrada en el caso y habría construido unas celdas dentro de su casa para guardar el dinero en cajas. Así lo revela el medio RPP. Bien, ¿cómo les parece? Así están en Perú también. En todos lados hay gente tratando de saltarse la ley, evitar pagar impuestos. Increíble. Ahora bien, si está pasando problemas financieros y quiere ganar un dinero extra, en la descripción de este vídeo te voy a dejar dos enlaces donde hay más de 30 cursos, tú puedes escoger el que a ti te interese. ¿Por qué? Porque la idea es que aprendas un arte y puedas sacarle provecho desde tu casa, monetizar desde tu casa, abrir tu negocio en tu casa. ¿Cómo? Con estos excelentes cursos. Nada pierdes con revisar. Allí están los dos enlaces en la descripción. Míralo los dos, toma una acción y comienza a estudiar hoy mismo, ya sea tú solo acompañado. El curso lo pueden hacer tantas personas tú quieras, aunque hay un solo certificado, pero sí puedes compartir el conocimiento del curso para tener equipos de apoyo para trabajar juntos. ¿Ok? Ahí te los dejo. Sígueme en TikTok como arroba filósofo777 USA y también como arroba escuela para millonarios en TikTok. Regálame un like y comparte esta noticia. Bendiciones. Gracias.